Dale, ¿qué pasa, BarcaGamer? Buena serie, amigo. Gracias. ¡Ay, concha de su madre! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay! ¿Se vio? No se vio nada, ¿no? ¿Se vio? Tengo que mueve su patita. ¡No, no, no se ruso! ¡Había una araña, wey! ¡Han bajado así! Literalmente, bajado así. Una chiquita. MVP hasta en la vida real. Casi que motote, wey. Casi que motote, wey. ¡Pelo de mierda, wey! Voy a andar así, concha de su madre. ¡No, no! ¡No!